Este sí, regó el tepache. Pues oye, ya a cierta edad debes saber cómo comportarte, sobre todo ahora que está muy agresivo la opinión pública. Ya ven que a la revista siempre los tundieron a palos. Y yo, no sé, Mario, pero recuerdo muchas, muchas caricaturas con esos símbolos, con distintos personajes, desde alemán, creo. Pero es que se te olvida señalar que la aludida, en este caso Claudia Sheinbaum, es judía. Entonces representa una ofensa especial, una falta de sensibilidad muy notable de parte de la compañera Pagés. Entonces, sí, tuvo que aceptar que fue muy lejos, ¿no? Ah, entonces ahí está la mala combinación. Pues sí, por eso protestan. ¿Quiénes protestan? Pues las organizaciones israelitas y judías de México. No porque no estén de acuerdo políticamente con... El mensaje. ...con Pagés, sino porque les parece que no debe usarse eso tan sin criterio para descalificar a que no estás de acuerdo. Ah, bueno. Que no hay nada en su comportamiento que señale que ella pueda tener simpatías nazis. Es que sacó la revista Siempre una portada con el perfil que se hizo famoso de Claudia Sheinbaum. Y en la cabeza una cinta con el símbolo nazi. Y la echaron para abajo, cancelaron esa portada y la cambiaron por otra ante las críticas y las quejas. Pero aquí a ver quién levanta la manita. Y es que, pues, el alcalde morenista de Poza Rica, Veracruz. Morenista, Poza Rica, Veracruz, Fernando Remes. Le dicen el Pulpo Remes. Y ahora hay quien se pone unos apodos que... ¿Quién te dice así? Pero bueno. ¡Ay, son geniales! En su segundo informe de gobierno, el pasado sábado 9 de diciembre, se subió al escenario con las manos vacías. Y esperaba a que le entregaran el texto que iba a leer. Se equivocaron, le dieron unos papeles y esos no eran. Y que saca de su pecho... Un copecho. Pues no sé si ronco, pero de su pecho. Un puta mamá. Pero ya saben cómo se dice, ¿no? En el... Ya... ¿Cómo se llaman los discursos? En el templete. No... En el podio. Eso. Gracias, compañero. Ya... Ahí que suelta el... Puta... Canuta. Con las letras que nosotros lo conocemos. Todos alcanzaron a escuchar. Le cambian el documento. Y le entregan el correcto. Y se voltea y le dice a su asustente. ¿Cómo eres? Lenta. Pero ya saben también de lo que estoy hablando. Ya lo han oído. En el estrado, junto a las personalidades... Junto a él estaba el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín. Quien, en lugar de molestarse por las expresiones del pulpo remes, más tarde mandó el siguiente mensaje. Amigos, ¿qué tal su sábado? Yo crucé casi todo Veracruz para acudir al segundo informe de mi amigo Fernando el Pulpo Remes, a quien le agradezco la invitación. En Poza Rica, la 4T está cumpliendo a la gente. En carretera otra vez para seguir chambeando. Sin decir nada de la agresión de la que había sido testigo. Agresión porque... La asistente no dijo nada tampoco, ¿eh? Sonrió... al hombre... y siguió haciendo su chamba. Pero todo quedó registrado. Ahora, hay grupos que le están pidiendo a la mujer, a la asistente, que denuncie. Que levante una denuncia. No, va a perder su chamba. Esta y las que siguen. No está... Si se atreve a denunciar, queda fuera del servicio laboral y de la política local, permanentemente. Entonces no se va a atrever esta mujer a hacer eso. No es que se atreva, es que se identifica con esa visión. Entonces no lo considera una ofensa, sino algo divertido. Así se llevan ella y su jefe. Así acepta que se lleven. Que pues sí, sí. Mi jefe no puede equivocarse. La verdad es que la que se equivocó, pues sí fue ella, Dora. Desde luego, ella anuló cualquier tipo de crítica o de comentario con la sonrisa que le regaló. Tras el insulto, ella se le queda viendo y sonría. En esa sonrisa está la aceptación. Yo no sé si así se llevan o si es parte del vocabulario característico en la costa. Lo que sí sé es que fue una falta de respeto, pero no va a ser nada. Cada día se minimizan más las faltas de respeto a ese nivel laboral, cuidado. Algunos intereses secundarios, no de tipo sentimental, pero sí de tipo económico. No, no va a pasar nada. Una vez más, todo pasa y no pasa nada. Pero por este tipo de acciones es que otras mujeres que no están dispuestas a permitirlo, pues pueden hasta matarlas, Juan Melick. Sí, 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 sí. Una venganza política, al nivel que sea, con el riesgo de perder su posición, puede llevar a un individuo de rabia y de venganza a matar a una mujer, o lesionarla severamente, o cerrarle las puertas en cualquier otra dependencia oficial. No, no, no se quedan con los brazos cruzados. Si por un triste celular o por una bolsa que no sabían ni que tenían, mataron a una mujer. Imagínate si pones en riesgo el puesto del político.